Residentes en la comunidad Cabral, en Barahona, demandaron la construcción de una escuela básica debido a que es el único barrio de esta provincia que no posee un centro educativo. Sostiene que actualmente los niños deben trasladarse a otros sectores para recibir el pan de la enseñanza, exponiéndose al peligro al cruzar la avenida principal. El barrio arriba se mantiene pobre con los niños, porque no tiene una escuela. Ya le han arrebatado dos escuelas, pero estas no se las van a llevar. Y si se las arrebatan, va a haber candela en la calle. Porque este barrio es un barrio que nunca ha sido tomado en cuenta de ningún presidente para ningún tipo de obra. Y si dejamos que esta obra se nos arrebate de nuestra mano, que ya la tenemos aprobada, va a ser bochornoso para esta comunidad. Contamos con los terrenos, el ministerio cuenta con la documentación precisa que se le depositó. Sin embargo, hay sectores interesados que quieren trasladar esta escuela. No porque la necesitan en ese sector, sino porque parece que hay un sentido económico, un beneficio económico, y nosotros no lo vamos a permitir. Que aquí han pasado dos accidentes sobre los niños de la escuela. Y Pepe no es el hombre que se va a llevar a la escuela de nuestro barrio. Los comunitarios piden intervención de las autoridades de educación tras asegurar que los terrenos para un posible plantel están identificados.